Y desde Puebla hasta la ciudad de los vientos con mi compadrito DJ Dama Gracias amor, por los momentos tan felices que vivimos Gracias amor, por los detalles tan bonitos que has tenido Gracias amor, por esas noches de divino compartido Gracias amor, por la acta que siempre a mi me has ofrecido Por tu sonrisa y por tu sencillez, hay de las cosas las que yo me enamore Por esa boquita y tu forma de ser, hay tantas otras de las que me apasioné Por esa carita yo me enamore, por esa boquita yo me ilusioné Por esa sonrisa yo me trastorné, por amarme tanto gracias otra vez Y que lloren mis trompetitas en la ciudad de Chicago Ringo Ringo Hue, 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 hue Música Gracias amor, por los momentos tan felices que vivimos Gracias amor, por los detalles tan bonitos que has tenido Gracias amor, por esas noches de idilio compartido Gracias amor, por la fe que siempre a mi me has ofrecido Por tu sonrisa y por tu sencillez, hay de las cosas las que yo me enamore Por esa boquita y tu forma de ser, hay tantas otras de las que me apasioné Por esa carita yo me enamore, por esa boquita yo me ilusioné Por esa sonrisa yo me trastorné, por amarme tanto gracias otra vez Y DJ, tamame hasta la victoria siempre Los quiero Los quiero